Hoy yo me voy para... ¿Qué no? Señorillo Ay, te vamos a matar La agencia Ay, ma Me voy para finca, pero hoy en otra casa Yo me voy a finca y no encuentro a nadie Yo llevo dos tíos No estoy tan mal Es que todo el mundo va a querer a todo el mundo No hay gente, así que me creo que me voy a ir a tener Muerto Yo me voy para otro lado Yo me voy a ir a la casa Yo me voy para acá A ver si hay gente Es que tengo gente Para que pupil Pak, para el Rosita nadie vaya Ay, 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 ay No, pero te cortan Te cortan Te cortan A gloria A mi Tungunya se quería ir corriendo No, no, no No te cortan No se quería ir corriendo ¡No! ¡Me cago en ti! ¡Ah, no! ¡He tido! ¡Ya! ¡Pero no está participando! ¡Ya! ¡Yo retomo vuestras juntas! ¡Bendito si quieras en un niño! ¡Tengo que acompañarle a suerte! ¡Me la osgu многos juen mis videos! ¡Señor Gotham! ¡Qué es el año! ¡Sí, ¿está bien! ¡Ahora tambiénrosas! ¡KTiene que acompañarle a suerte! ¡Tiene que acompañarle a suerte! Está muy bien, pero yo voy así Chira, gana, no ustedes, no cuenta a mí o no Sí, te lo puedo Pero tú estás muerto Madre de ti, amare No, para, aquí tú estás viendo Yo estoy viendo para allá Yo quería ir, pero me ocupaban, se trató como un papá No, y también me costó Pero tranquilo que les vamos a dar una partida Ya sé, ya sé para qué Para tener más kilis para practicar Yo espero que me maten con un escuadrón que esté bien unido, papá, que me van a explotar Yo espero que no haya un escuadrón que esté bien unido Es que me mataron por suerte porque como que me pillaron por atrás Yo tengo uno, yo tengo uno Yo tengo uno, yo tengo dos Va ganando el Dani Es como una competencia de equipo Como la que hice el escuadrón, el chichón Cada uno fue para la plataforma y todo eso Pero lo único es que yo puedo buscar la tarjeta Yo fui para donde está el comand Yo, yo porque yo pasé por ahí Hay un tipo, hay un tipo de IE Es un chihuahua Parece como que es la carmísica Porque es para tan rápido Ay, está con eso, bro Qué rata Está blanco Pero, ¿estaban blancos? Sí, estaban blancos Bro, el loot que tiene ahí El loot que tiene ahí Es para chuparte los pies No me los puedo perder Yo voy para el sitio donde hay gente más otaku que es que es Sí, yo sigo con una Yo sigo con una Yo fui para el sitio más otaku que es Sí, yo sigo con una Y aquí el centro de la barra Este no tenía arma ¿Cómo no va a terminar? Sí A la agencia Sí, fue para la agencia Yo voy para allá No me vas por donde estoy Yo que tú, Dani Iría más o menos para el centro Yo estoy campeando, mano No, hijo No, hijo Mi hija Entonces yo estoy campeando Yo estoy campeando Ya lo quiero En bistro, papá Yo vengo helicóptero y me escondo Yo no se los ayúdame. Tengo gente yo. Tengo gente, eh. Yo no tengo nadie. Tengo gente, ay, bendito. Cuatro kil... Papá, pero tú se supondas que no viniera. Ayúdame. Yo te diría más o menos para el centro, para ir. Mira, ahí hay gente. La mano dura mucho. Eso no parece ser pista de bueno, pero... Bueno, disparado. Al menos disparado. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah... Gente... Y a esta gente. Yo... ¿Pero dónde estás quitando aquí? No... ¿Por qué aquí? Sí, yo estoy aquí. Sí. Sí, pero el... El Dani dejó. Seguro. Cuarto. ¡Ey! ¡Pru! 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 Me van a matar. No, no son malos. ¡Ay! El segundo que me lo tiró. Ve de mañana. Dale, dale. ¡Rucea, rugea! Ve la mía que en el futuro. Después di ver cómo... ¡El tipo aендok! ¡El tipo me rugeó! ¡Fia, dry! ¡Tia... ¡Tia! Es que esakeron que lo pasa. ¡U gasto! ...Duo g-io... Que de Karen suelte no me pueden curar. Se mató Se mató El tru El tru Queda con el tanigo Que no pasa nada No lo sabe No lo sabe Ya va a caer El tanigo No lo sabe Y por qué puede que me digas Y por qué puede que me digas Por qué sigas tonto Ya, nosotros saben que esta muy apagado ¿Verdad? ¿Sí? Si le mataste Tiene que ser apagado Tiene que ser apagado Pero mira Mira, mira Se lo mató No, no, no No, no, no Como te lo mataste Te lo quitan una cuota Una cuota No puede ser No, 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 no 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 No, no Que nada Matabe No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser ¡Brujo! 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 ¡No! ¡No se puede! ¡No se puede hacer el reto! ¡El reto! Entonces me iban a matar por suerte porque me veían por el brazo Y a mí me mataron por mala suerte porque había mucho, mucho tapu ¡Ya! ¡Sí! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡Yo quiero seguir ese reto! ¡Yo quiero! ¿Dónde tienes que llevar? ¿Dónde vas? 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 Pues yo no me encuentro a nadie, todo lo que me encuentro con un cat Y no me encuentro en latín Te lo enteré, todo el aire Pues atentowo te lo enteré aquí en arriba Yo tenia ojos no tenis monoteas a ... vos ... Joel, el de la fuere mi punto El de la fuere mi tipo lo ingresos Es los accesos Mixes aprovechando que tenis ... Inc satisfied Están ahí, de atrás está duro está duro está durísimo está durísimo el dani nada pero bueno sí que tú quieres para ti yo soy manco cierto yo sí pero que me mataron de los primeros venga va no quiero que te maten o si no te echan del clan hermano como te los matiste así 21 tu récord no? o tu récord cuánto es? tu récord cuánto es de kills? pues mira estás cerca de tu récord te va a faltar solo uno si es el último no lo necesito botar la lúpula no, no, tú déjalo, tú déjalo déjalo, déjalo, dale vamos Dani yo te apoyo a ti porque eres el líder del clan esa es una porquería, te lo prometo dale Dani, una copeta se lo tiene una copeta se lo tiene yo no llevo mucho viéndote una copeta se lo tiene Dani dale dale, se escondió épico, épico épico, épico Vicente pero por que tu te muriste tan rápido? te tocó el totaku si ese es el clan bien, 21 kills 21 kills 21 kills si eres super otaku eres más otaku que o en nadie venga duramos, duramos hasta los últimos separados yo voy a morir porque no ya cuando no no si no no